... Bueno, para empezar, todo aquello que quiera disfrutar en esta semana de Pascua del mejor ajedrez vasco y de los mejores jugadores, se puede animar a pasar por las instalaciones del Club Ajedrez Ornoza, tercera planta, donde durante esta semana se disputa la final del Campeonato Viscales de Ajedrez. Tenemos una gran participación, entre los que destaca el gran maestro Gabriel del Río, Alejandro Franco, Santi González, Miquel Huerga, entre otros. Es una oportunidad única para aprovechar y disfrutar de sus partidas. Estamos desde las 4 de la tarde en adelante y el domingo, día de la última ronda, de 9 de la mañana en adelante. Así que animarse a pasar por Sonota es un pueblo bonito del que podéis disfrutar aparte de ver buena ajedrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!